el novio del año, el novio del año bueno, tremenda belleza, tú no sé, pero bueno Ignacio Baladán sorprendió a todos al proponerle matrimonio a su novia, la segura, en la casa de los famosos Colombia ay pobrecito incluso en ese momento Wendy Guevara estuvo de invitada y no dudó en emocionarse por la tierna escena ay estoy a punto de llorar hermanas fuera del encierro, la segura e Ignacio llegaron a Perú para celebrar con sus amigos bueno, nos vinimos a comer comidita de mar porque no te quería comer comida de mar porque se lo merece, allá está el mar, ahora se lo vamos a mostrar María Pía Copelo, Carlos Vilches, Mario Har y la familia de la conductora no dudaron en felicitar a la pareja entiendo por qué me invitaron acá por eso me invitas, ¿no? porque no tenías nadie que te haya lazado, ¿eh? porque Mario está ahí, tranquilito nomás además Natalia, la segura, no dudó en probar las chocotejas de la hija de María Pía Copelo Vilches, tranquilito y no tenías nadie que te haya lazado, ¿no? los futuros esposos ya están realizando todos los preparativos para su boda les cuento que no estamos solos, está Harta acá, muy bien Carlotita Carlotita tiene que ir, ¡ay! y Jean Paul me muero la que promete ser una de las mejores bodas del año, ya que la influencer es muy conocida en su país novio del año, el novio del año ahora sí bueno, tremenda belleza, tú no sé, pero bueno gracias, gracias, ves lo que te llevas, ¿no? tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break por YouTube